Esta noche nostálgica, Los Caballeros del Zodiaco. No, no, fantástico, dale. Enronan completa su canción, la canción de los héroes. Los guardianes del universo al triunfar el mar. Sin dudar los saben a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, Enronan completa su canción, la canción de los héroes. Caballeros del Zodiaco, contra las fuerzas de Moriakas, guardan siempre su corazón, coraje para vencer. Los guardianes del universo al triunfar el mar. Sin dudar los saben a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, Enronan completa su canción, la canción de los héroes. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan las fuerzas de Moriakas, Guardan siempre su corazón, coraje para vencer.